Esta casa de estudios llevó a cabo la primera de cuatro brigadas multidisciplinarias que la Secretaría de Gestión Escolar, a través de la Dirección de Servicio Social, hará llegar a diferentes comunidades de Ciudad Victoria durante este periodo académico-administrativo que finaliza en el mes de diciembre. En esta ocasión, fue la Escuela Primaria Ejército Mexicano, ubicada en la colonia Satélite II, la beneficiaria de estos servicios por parte de los brigadistas universitarios. Dichos servicios comunitarios son totalmente gratuitos para el usuario y van desde una consulta médica, nutricional y dental, así como corte de pelo, asesoría legal como escrituraciones y pensiones alimenticias, servicios psicológicos, entrega de árboles para reforestación y servicios veterinarios para mascotas, entre otras, hasta la realización de actividades infantiles y de conocimiento para los niños, manualidades y juego de lotería con premios para los ganadores. Además, la Dirección de Servicio Social hizo entrega al director de la escuela de kits bibliográficos para el alumnado, botiquines médicos comunitarios y depósitos para basura. Por su parte, los brigadistas universitarios comentan lo que significa participar en esta actividad. Primeramente que nada, llevar a cabo nuestros proyectos e investigaciones a la comunidad y que se informen parte de estos proyectos interesantes, tanto a los niños como a las personas, mamás, y llevarlos más a fondo de la investigación y proyectos. La verdad es una actividad muy bonita que realizan todas las facultades y la verdad, yo inicié desde el primer semestre, es algo muy bonito apoyar a las escuelas que lo necesitan, con actividades como nosotros nos dedicamos a ser maestras, nuestras actividades son de ciencias de la educación, ahorita estamos con la especialidad en ciencias, entonces estamos ayudando a los alumnos a saber sobre las lombricopostas, a tener actividades en casa para ayudar al medio ambiente. Sí, la verdad que hemos crecido desde que regresamos de pandemia, he estado apoyando en todas las brigadas, hemos estado viniendo más y más cada vez, pero sí, sería mucha ayuda que estuvieran viniendo, que vieran la sonrisa de los niños al momento de que nosotros les damos alguna actividad, que los ayudamos a que hagan algo, ellos se sienten felices y esa felicidad nos la transmiten a nosotros. Con imágenes de Eduardo Treviño, desde la Escuela Primaria Ejército Mexicano, Paraguá te informa, Raúl Teja.